Bien, Jimmy, muchas gracias. Muchas gracias, televidentes de la tarde, oyentes de HRN, La Voz de Honduras. Usted puede observar las imágenes. Nos hemos quedado un poco retirados, compañeros televidentes. Nos han solicitado por parte de personas que no nos acerquemos a donde se encuentran los cuerpos y los mismos miembros de la Policía Nacional por el malestar de algunas personas aquí en el lugar. Dos personas del sexo masculino quienes han sido asesinados aquí en este sector del barrio Buenos Aires. De oyentes de HRN, televidentes de la tarde, usted puede observar las imágenes. Ya se encuentran los agentes de la Dirección Policial de Investigación Criminal, miembros de la Policía Nacional y Policía Militar en esta zona, donde ya está completamente acordonado, donde han perdido la vida de manera violenta dos personas del sexo masculino aquí en este sector del barrio Buenos Aires. Podemos observar las imágenes, ya solo se está a la espera por parte del personal de medicina forense para realizar el levantamiento de estas dos personas, repetimos, del sexo masculino, quienes han perdido la vida de manera violenta en este punto de la capital de la República. oyentes de HRN, televidentes de la tarde, y estamos en este momento por confirmar otra información de otro hecho violento en la colonia, el acto de en medio. Esta es la información, Jimmy, que podemos dar a conocer con las imágenes aquí en este lugar del barrio Buenos Aires. Vamos a la pausa comercial y luego retornamos con más de la tarde de deporte de HRN, La Voz de Honduras. ¡Gracias!